Iniciamos la sesión de hoy y última sesión con la participación de tres compañeras del Museo, del Gabinete Técnico, a las que ya me he referido en alguna ocasión, Laura Alba, María Dolores Gallo y Maite Jover. Aunque esta última han decidido en una organización de ellas tres para hacer todo un poco más fácil, pues que esta última no va a hablar, está aquí muy cerquita, por si luego hay alguna duda, alguna cuestión, pero se van a organizar entre Lola y Laura para explicarnos sus estudios. Una parte de esos estudios fueron publicados en el catálogo y, como yo les dije, hemos pedido permiso a muchos de los propietarios de cuadros de Sofonisba para continuar ese proyecto que tenemos sobre el estudio de la retratística del periodo de Felipe II y Felipe III. Es lo que nos van a contar hoy en torno a Sofonisba y el retrato de corte de Felipe II. En el tiempo de Felipe II, bueno, desde el amplio currículum de mis compañeras, hay unos pequeños extractos nada más en el dosier que tienen con ustedes, son realmente el gabinete técnico, como pueden entender, que en los últimos años ha tenido aún más desarrollo, pues realmente es una pata fundamental de los estudios que se hacen en el Museo del Prado y que suelen acompañar a las exposiciones, a restauración, es decir, es una parte esencial en la que nos basamos todos los que trabajamos en conservación y restauración del Museo del Prado. Les agradezco mucho porque, como en esta institución nos separa, paralelamente se están llevando a cabo unas jornadas dedicadas, un seminario específico dedicado al arte flamenco y ellas también están repartiéndose en el otro seminario. Les agradezco, por tanto, que hayan decidido también participar y les damos pie con Lola Gallo. Muchísimas gracias. ¿Ahora mejor? Sí, perfecto. Bueno, agradecer a Leticia siempre que cuente con nosotras para sus trabajos. Para nosotros es una delicia trabajar con ellas. Empezamos más directamente con la exposición que hizo sobre Morales y, bueno, hemos seguido ahora y estamos siempre muy próximas a Leticia Ruiz. Como bien decía ella, voy a ser yo, por parte de la construcción del laboratorio, la que haga la presentación de nuestros resultados, porque mi compañera Maite Jover va a estar implicada en otro seminario y entonces, pues bueno, hay que repartir fuerzas. Aunque aquí en la presentación estamos incluidos el equipo habitual, quiero agradecer también en este momento a mis compañeros, a nuestros compañeros Inma Echevarría y a Jaime García Maíquez por su colaboración también en facilitarnos a la hora de la intendencia, a la organización, a la hora de qué obras hacíamos primero, qué obras después, en el caso de Inma y en el caso de Jaime, y también su contribución con los análisis por reflectografía infrarroja. Comentar brevemente cómo se inicia este proyecto, ya se ha comentado. Este proyecto se inicia con el estudio de la Dama del Armiño. Cuando la Dama del Armiño visita el Museo del Prado en la exposición del Greco y la pintura moderna en 2014, Leticia piensa que es una buena oportunidad para estudiar esta pintura y les propone a los propietarios la posibilidad de, una vez que se acabe la exposición, poderla estudiar aquí en nuestro departamento. Y así lo hicimos. Empezamos a estudiar la Dama del Armiño y ahí fue el primer contacto, por así decirlo, con este momento de la pintura del siglo XVI en el entorno de la corte de Felipe II. La complejidad del tema era una primera aproximación, casi una primera aproximación, pero nos dábamos cuenta de que había muchísimas lagunas y que había muchísimo por hacer. Después de estar ayer en la conferencia de Almudena a Pérez de Tudela, nos dimos cuenta que la dimensión efectivamente es enorme y que nos falta mucho, mucho trabajo, pero bueno, tenemos que ir dando pasitos y en ese camino estamos. Nuestro trabajo de estudio técnico de las obras lo dividimos siempre en dos facetas. Por una parte, la información que proporcionan las técnicas de imagen, que en este caso es lo que Laura luego les va a contar, y la parte que tiene que ver con el estudio de materiales y que realizamos en el laboratorio. Yo ahí simplemente he incluido algunos de los materiales que podemos estudiar. Y de todo ello, lo que voy a recalcar es la importancia que tiene la información de los materiales, de las capas de preparación, en cuanto al entorno geográfico en que se utiliza y el tema de los pigmentos y sus mezclas como preferencia más directamente relacionada con el trabajo concreto de los pintores. Bueno, ahí les muestro dónde nos ubicamos en este edificio. Este es nuestro Santa Santorum y este es parte de nuestro laboratorio. Es un laboratorio moderno, bastante bien dotado, con tecnología moderna. Dentro de las técnicas de análisis que utilizamos, no todas las que usamos proporcionan el mismo nivel de información. Y eso lo he querido reflejar con estas dos imágenes que tenemos Maite y yo discutiendo, comentando en torno al microscopio electrónico de una de las muestras que estábamos estudiando y unos análisis que está realizando Maite en las salas de la exposición actual de Sofonisba y Lavinia en unas obras en concreto con un equipo de fluorescencia de rayos X. El nivel de información que proporcionan las dos son completamente distintas. De manera que la fluorescencia de rayos X nos da información sobre los elementos químicos que hay en los pigmentos en la superficie de una pintura, con lo cual es muy útil para acceder a zonas que de otra manera no podríamos acceder, es decir, zonas que están absolutamente prohibidas para tomar una muestra y da una información muy importante obviamente la fluorescencia de rayos X minimiza la toma de muestras también si en una obra hay distintos amarillos, distintos rojos, distintos azules pues se puede hacer un muestreo con el equipo sin necesidad de tomar una muestra y se obtiene una información muy importante. Sin embargo, una serie de respuestas a estructura de capas de pintura, de capas de preparación, mezclas concretas de pigmentos solo es posible poderlo decir si se toma una muestra. Entonces, es el caso de lo que estamos viendo con el microscopio electrónico que es una de las técnicas que más nos apoya en el estudio de este tipo de materiales con toma de muestra. De manera que las dos son complementarias pero solo con fluorescencia el análisis queda mucho menos informativo. Aquí les pongo una diapositiva con la estructura que tienen, un dibujo con la estructura que tienen las capas de pintura simplemente a modo de recordatorio. Por una parte, una estructura sobre pintura, sobre tabla y sobre lienzo para que vean principalmente la denominación que vamos a utilizar en cuanto a qué forman las capas de preparación, el aparejo, la imprimación como parte de la preparación. En el caso de la pintura sobre lienzo la misma denominación pero disminuyendo notablemente el espesor de la capa de aparejo e incrementándose y coloreándose la capa de imprimación. O sea, sería un poco la situación que vamos a comprobar en general en la pintura en el paso de la tabla al lienzo y en este momento que vamos a estudiar pues es un momento fundamental que sucede eso que se incorpora el lienzo en la pintura. Nos vamos a entrar ya en materia con las obras que se han estudiado. Lo que les voy a comentar básicamente está todo publicado en el catálogo en el estudio técnico que hemos hecho. Solo hay algunas contribuciones de algunas obras que hemos podido estudiar ahora durante el proceso, durante el tiempo de la exposición y también incrementar la información relativa al retratista de corte por antonomasia de este momento Alonso Sánchez Coello. De manera que las obras de atribuida a su juanismo las hemos dividido en los tres periodos la etapa cremonesa, la etapa que pinta en España y de regreso a Italia. En la etapa cremonesa aquí incluyo algunas de las tres de las obras de Sofonisba y además una obra con la que cuenta el Museo del Prado de su hermana Lucía que nos ha sido de gran utilidad para el estudio. Por supuesto que la ocasión de restaurar aquí el retrato de familia de Niva ha sido providencial. Poder ver con nuestra compañera Erlinda Cabrero el proceso de restauración la observación de la pintura liberada de la capa de barnir pues ha sido una oportunidad única para poder observar bien esta pintura que además es una pintura inacabada en la que hay áreas en las que podemos ver las distintas etapas del proceso pictórico. Hemos contado también con la obra de Giovanni Battista Caselli del Museo del Prado. Hemos incorporado aunque solo con análisis de fluorescencia de rayos X el autorretrato ante el caballete de Polonia y como decía con la obra de su hermana Lucía. Esta sería el primer análisis de materiales que les voy a mostrar. He aprovechado y he puesto el color del fondo en la diapositiva semejante al color de la capa de imprimación que tiene la pintura. Es decir, la pintura de aquí he sacado este detalle y en esta zona de la pintura sobre la mano del niño podemos observar el color oscuro que tiene la imprimación de la obra del retrato de familia. En el microscopio óptico lo vemos de esta manera la capa de preparación está formada por dos capas de imprimación una más oscura que abajo y una de un tono ligeramente más claro arriba pero oscura igualmente aunque aquí la veamos con una cierta luminosidad el color que se observa en la pintura es ese. Les incluyo los datos de la composición del lienzo que es un lienzo de lino ya Laura entrará mucho más en detalle con el tema del estudio de las telas y la capa de imprimación con su complejidad con su mezcla de pigmentos con una cierta heterogeneidad pigmentos a base de tierras distintos pigmentos negros la presencia del pigmento blanco al vallalde y la presencia también de pigmentos de cobre. Resalto lo de la presencia de pigmentos de cobre por una cuestión y es para la interpretación de lo que hemos visto en el autorretrato de Sofonisba ante el caballete. Como no hemos podido disponer de una muestra de esta obra los análisis de fluorescencia que se han realizado sugieren un tipo de imprimación composicionalmente semejante a la que hemos visto en el retrato de familia. Composicionalmente es decir solamente vemos los pigmentos la presencia de plomo la presencia de hierro la presencia de algún otro pigmento de negro a base de negro de huesos etcétera pero también la presencia de cobre y eso nos hace pues relacionar también y sugerir esta posibilidad de que también la obra de Bisu cuando la observamos nos muestra una imprimación de tonalidad oscura. En el caso de la obra de Pietro Magna de su hermana Lucía sucede lo mismo la imprimación es de tonalidad oscura y la composición muy semejante entonces pongo la nota que en ese momento el uso de imprimaciones oscuras ya se ha descrito para obras de distintas escuelas italianas y menciono pues Moroni Moreto de Breccia han utilizado imprimaciones oscuras aunque con otro tipo de composición ¿de acuerdo? Entonces una referencia a considerar. En el caso de la obra del Giovanni Battista Caselli lo que encontramos en su estructura de capas de preparación es una situación algo distinta aquí lo he representado con la preparación que costaría de una capa de aparejo que es esta de yeso y cola y una capa de imprimación de un tono también he intentado reflejar el ligeramente rosado de la capa de imprimación de composición al vallalde y pequeñas cantidades de tierras rojas. Bueno, pues realmente eso este tipo de capas de preparación marca otra tendencia en la obra de la pintora cremonesa pues tendríamos que tener estudios más estudios de este momento como para poder ver realmente cuál es la tendencia más más frecuente. De momento pues nos parece que la más frecuente puede ser la de imprimaciones oscuras pero no descartamos también que en algún caso concreto por algún encargo concreto o pintadas quizá en otro entorno bueno, todo eso está un poco por también llegar a conocer pues plantea esta situación eso también está bien porque nos hace pensar y repasar y revisar nuestros resultados permanentemente. En cuanto a los pigmentos de la etapa de Cremona bueno, simplemente como el tema de la mezcla de pigmentos es algo más personal del pintor pues he tratado de marcar algunas tendencias que podría haber en esta época y en concreto en el tema de las carnaciones pues parece que las mezclas habituales con albayal de Ibermellón en las tonalidades claras parece que incorpora algo más de pigmentos de tierras en las tonos más oscuros y también en los labios de los representados. Todas estas zonas de carnaciones son las típicas zonas que tenemos que estudiar con fluorescencia de rayos X efectivamente sin tomar muestras. Otra mezcla que parece que puede también ser habitual en las pinturas de Sofonisba es para obtener los tonos rojos y rojo-anaranjados es las mezclas de Vermellón y Tierra Roja bueno pues también eso lo hemos encontrado en el retrato de familia en las mangas del vestido de Minerva en la cortina y bueno pues algo también gracioso es que el color de la paleta que hay en el autorretrato el rojo que aparece en la paleta pues también encontramos esa mezcla de rojo de Vermellón y rojo de Tierras bueno pues simplemente eso algo una curiosidad en cuanto a los azules pues distintos azules es evidente que si las tonalidades que los pintores quieren representar son diferentes pues tienen que buscar pigmentos distintos pues en este caso el uso de la azulita en la montaña del paisaje la azulita en el paño de la virgen de la pintura del retrato de Caselli parece que el azul que hay en el retrato en el autorretrato en el retratito de la virgen el azul es índigo el índigo es un pigmento de naturaleza orgánica y por tanto cuando hemos hecho fluorescencia de rayos X no lo podemos detectar pero parece que la ausencia de otro tipo de elementos pues podría hacer pensar en eso en el caso del azul esmalte pues lo hemos encontrado en el tono grisáceo azul grisáceo del vestido de Minerva y algo pues curioso en los ojos de Sofonisba la pintora reconoce su tonalidad de ojos como un tono azul grisáceo y usa el azul esmalte para este color en cuanto al negro parece que hay una tendencia a usar más el negro de huesos en los colores para hacer grises y negros es el color que hemos visto en el traje de Amílcare lo hemos visto también en el negro representado en la paleta en los colores y también como la obra de Caselli se encuentra muy repintada en el color gris oscuro casi negro que aparece debajo del manto de color pardo anaranjado en la actualidad en la etapa llegamos ya a la etapa española de Sofonisba y podemos apreciar en estas tres pinturas que el tipo de imprimación cambia completamente en estas obras realizadas en España es una imprimación en la que la composición es alba yalde como pigmento blanco partículas de pigmento negro y además anaranjado de minio que es una mezcla habitual de la pintura española en esta época y que nos vamos a quedar con ese dato con que es una mezcla habitual entonces lo que se deduce del estudio de estas tres imprimaciones es que Sofonisba adopta ese tipo de imprimación para pintar sobre ella si se la facilitaban ya en fin ella pinta sin ningún problema sobre ese tipo de imprimación y en cuanto a estas tres obras de los reyes del rey Felipe II y Ana de Austria hemos encontrado una cercanía muy importante a reseñar y es en la mezcla de blanco negro y minio el uso del mismo pigmento negro un pigmento además raro raro en cuanto a usarlo como negro en las imprimaciones que es la tierra negra cosa que no encontramos en la Isabel de Valois y eso simplemente no quiere decir nada sino que aproxima la ejecución de estas dos obras porque si es un pigmento raro se supone es fácil pensar que se ha usado en el mismo momento bien también en el tema de las telas hay mucha información que se ha obtenido a través de la radiografía y mi compañera Laura va a profundizar en este en este asunto estas he querido incluir aquí las tres obras que vamos a incorporar al estudio en el caso del retrato de la infanta Catalina Micaela ya hemos hecho algunos análisis de fluorescencia y pues todo parece indicar junto con la imagen radiográfica que podría estar en consonancia con lo que acabamos de ver de las obras hechas en España pero no sabemos de estructura no sabemos cómo es pero sí que parece que podría la imagen radiográfica jugar a esa misma a esa misma idea las otras dos están pendientes de estudio pero simplemente para que sepan que los vamos a ver analizar también creo que en el caso concreto de doña Juana de Ausia vamos a poder tomar alguna micromuestra que siempre lo hacemos de los bordes de las de las obras en cuanto al tema de los pigmentos aquí he tratado de resumir también por si hay alguna situación que pudiera establecerse alguna diferencia con respecto a lo que hemos visto en Cremona y lo más llamativo lo más llamativo aparte que las mezclas pueden cambiar sutilmente es la incorporación en el tema de las carnaciones de pigmento azul de pequeñas cantidades de pigmento azul que da otra matiz digamos a las a estos colores utiliza distintos azules por ejemplo los labios del rey ha utilizado azulita y sin embargo los de Ana de Austria ha utilizado esmalte y también los de Isabel de Isabel de Valois bueno pues eso es una cosa importante sobre todo por la posible conexión con Alonso Sánchez Coello esta es una práctica que también la hemos visto en en el retratista de la corte en sus obras utiliza esa práctica no tenemos todos los artistas estudiados ni tenemos tampoco estudiado exhaustivamente a Antonio Moro maestro de Sánchez Coello pero lo que hemos visto de Sánchez Coello pues sí que hemos podido comprobar la utilización de este recurso también en el tema del color de los ojos pues hemos podido comprobar que el color de los ojos en el rey Felipe II y de la infanta Catalina Micaria en esta obra se ha utilizado azulita luego es un tono semejante en los ojos del padre y de la hija sin embargo les recuerdo que en el caso de Sofonisba era azul esmalte y bueno pues es otra tonalidad simplemente pues eso ni le quita ni le pone pero bueno es informativo y le da cierta también aspecto divertido ¿no? al 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 trabajo en cuanto al tema de los colores de los negros pues parece que Sofonisba incorpora la gama de pigmentos negros en en las obras que hace que hace en España sobre todo lo hemos podido ver en relación a la incorporación del negro de humo el negro de humo usado en los encajes pues las utiliza con que elabora este tipo de de complementos pues bueno pues ha utilizado negro de humo es un pigmento con una molienda extraordinariamente fina y que también lo hemos podido ver gracias a la toma de muestra porque de otra manera los pigmentos orgánicos no los podemos ver por fluorescencia de rayos X con excepción del negro de huesos que si se detecta la presencia de fósforo y calcio en el caso del rojo de los rojos de las sillas que hay en los retratos de Ana de Austria de Felipe II pues hemos comprobado la mezcla de vermellón y tierras que ya habíamos hablado en el caso de la etapa cremonesa estas son dos obras de Sofonisba que también hemos podido estudiar parcialmente y que están en la exposición tendremos que completar el estudio con alguna micromuestra en el caso de la Sagrada Familia con Santa Ana y San Juanito los análisis hechos de fluorescencia de rayos X en las dos obras conducen a una interpretación difícil en cuanto al tema de la imprimación no es fácil a priori poder hacer una asignación y en este momento lo único que podemos valorar es que hay un alto contenido en el pigmento blanco albayalde y hasta ahí no sabemos si eso obedece a una estructura semejante a lo que utilizaba en la etapa cremonesa que también hay un alto contenido en plomo hay más cantidad de plomo en estas obras tenemos que ver esperar a conocer cómo es la estructura de las capas de la Sagrada Familia entonces hasta este momento hemos pasado un poco revista a los datos que tenemos hasta ahora desde el punto de vista material en las obras de Sofonisba y vamos a continuar a poner un poco más a Sofonisba en contexto en la etapa que pinta en España y comentábamos en cuanto al tema de la imprimación que la imprimación con la mezcla de blanco negro y minio es una mezcla habitual en la pintura española del siglo XVI y así es se cita en el manuscrito de Santiago de finales del siglo XVI un manuscrito publicado por Rocío Bruquetas y que en este manuscrito se dice que tanto para pintura sobre tabla como para pintura sobre lienzo la preparación digamos recomendada sería aparejo de yeso e imprimación con blanco negro y minio y en este diapositiva lo que he tratado de ilustrar es precisamente el uso en España desde que nosotros tenemos un poco referencia he comenzado con una pintura de Martín Bernat del último tercio del siglo XV tuvimos oportunidad de verlo en Luis de Morales también en pintura sobre tabla lo hemos visto en obras de Alonso Sánchez Coello con distintos por ejemplo en el retrato de la joven desconocida lo hemos visto en esta obra también del museo del greco del retrato de Diego Covarruba no lo hemos visto está publicado la información no lo ha facilitado el instituto de patrimonio en esta obra de los esposorios de místicos de Santa Catalina también del museo en obras en obras de Blas de Prado también lo hemos visto ayer citó Almudena Pérez de Tudela también de la obra de Felipe II ofreciendo a su hijo y la participación en los añadidos de Blas de Prado que también lo hemos podido comprobar aquí en el museo y bueno he incluido también la estatigrafía de la dama del armiño eso fue lo que nos encontramos cuando empezamos a estudiar la dama del armiño un aparejo de yeso y una imprimación típica española hasta ahora no hemos visto que este tipo de imprimaciones se hayan utilizado en otras centros escuelas europeas típica española que nos llevó también a pensar en una obra hecha en España y diferenciándola en aquel momento ya de las imprimaciones que utiliza el greco a lo largo de toda su trayectoria nunca en las obras del greco hemos visto estas mezclas de blanco negro y minio en las obras del greco hay heterogeneidad de pigmentos restos de paleta mucha mezcla ciertas tonalidades cambian los tonos pero nunca hemos encontrado esta mezcla entonces dentro del panorama que les acabo de presentar pues el pintor de referencia de la corte con el que vamos a intentar empezar a poner en contexto es con Alonso Sánchez Coello entonces bueno ver un poco desde sus inicios tratar de valorar cómo trabajaba este pintor y bueno esta es una de las obras que hemos estudiado hay que profundizar mucho más pero desde el punto de vista de las capas de preparación esta es una obra y ahí lo indico con un aparejo de creta material utilizado en el norte de Europa nunca en España hemos visto obras que tengan aparejo de creta en España como pasa en Italia se utiliza el yeso en el sur se utiliza el yeso y he tratado en esta diapositiva de poner comparar dos obras de fechas semejantes una de su maestro Antonio Moro en la que también el aparejo es de creta de creta y el tipo de imprimación pues es muy semejante es una imprimación de tonalidad clara en un gris claro que vemos aquí y un gris claro que vemos aquí solo con mezclas de blanco y partículas de negro ¿de acuerdo? en las dos pinturas entonces bueno ese fue un poco el arranque de Sánchez Coello y entramos un poco en materia ya Sánchez Coello ya situado en España ¿qué es lo que tenemos? bueno pues en la década de los 60 no tenemos casi nada muy pocas obras aquí concretamente estas dos la segunda es la del príncipe don Carlos hemos podido estudiarla también ahora durante la antes de que se montara en la exposición y bueno lo que ha revelado estas dos obras que tenemos es que tienen diferente imprimación en el caso de la joven desconocida hay una mezcla de blanco negro y niño que ya hemos venido comentando y en el caso del príncipe don Carlos hay una mayor mezcla de pigmentos el color puede ser ligeramente distinto pero sobre todo la heterogeneidad pues aquí lo hemos indicado seguramente me habré dejado alguno pero hay alba yalda hay carbón vegetal hay negro de huesos hay partículas de aluminiosilicatos transparentes hay tierra roja hay vermellón hay todo eso de acuerdo entonces eso ya plantea una característica peculiar y dos tendencias tendremos que ver si hay alguna predominante si para un tipo de retratos es de una manera y para otro tipo de retratos es de otra etcétera bueno pues me he permitido incluir esta diapositiva ayer le comentaba Almudena Pere de Tudela bueno pues obras del monasterio de las descalzas el que ya Leticia ha hecho las primeras contactos las primeras gestiones porque necesitamos estudiar todo todo eso y ver en todas bueno aquí he puesto algunos ejemplos pero ver qué tipo de imprimación hay porque a veces puede pensar bueno pues a lo mejor blanco negro y minio es para un tipo de retrato civil y la otra tiene que ver más con obras de con obras de más de la casa de la familia real pero eso se nos viene abajo cuando vemos algunos ejemplos más o puede que sea que haya más de un taller preparando en fin no lo sabemos hoy por hoy no lo sabemos en la década de los 70 tenemos hay más información pero la situación se mantiene la estructura de capas de preparación se mantiene la capa de yeso el aparejo está en las dos en las dos tendencias pero hay lo mismo hay la imprimación con mezcla de blanco negro y minio que la vemos aquí en este ejemplo pero en azul les he indicado en la diapositiva otras obras en las que también se ha visto y que lo indicaba al principio pues hay bastantes casos en los que está esta mezcla y sin embargo en los dos retratos que hay de las infantas la mezcla es heterogénea mucha mayor heterogeneidad e incluso el tono que hay entre ven aquí la que hay en el retrato de las dos hermanas es distinto del que hay en Isabel que era eugenia aquí es más agrisado y aquí es más pardo bueno eso siempre son sutilezas nos cuesta mucho a veces definir esos colores porque no siempre se ve en la obra y además también la observación al microscopio puede cambiar esos matices entonces pues bueno siempre andamos con la duda le ponemos un pardo siempre pardo rojizo pardo grisáceo y nos permite poder ajustar a lo que queremos decir pero también las dos tendencias llegamos a la década de los 80 y tenemos estos tres ejemplos tres ejemplos donde ya pues están atribuidas obras atribuidas a Sánchez Coello pero plantean otra situación y la situación es que simplifican la estructura de la preparación desaparece el aparejo de yeso en ninguna de estas obras hay aparejo de yeso de manera que bueno ¿por qué? pues siempre nosotros orientamos eso como que simplifica la estructura da menos peso al lienzo y a lo mejor ya en ese momento pues pensaron que era lo más adecuado pero no hay que olvidar que eso ya se estaba haciendo eso aparece así en las obras de Sofonisba o sea que el taller que preparara las obras de Sofonisba en el momento que está ella en España ya no se está utilizando el aparejo de yeso en esas obras bueno pues hay que estudiar hay que estudiar hay que saber más y hay que todas esas cosas entonces aquí están las imprimaciones de las tres obras no son exactamente igual el tono puede ser distinto la mezcla aquí parece un poco más oscura con la molienda más fina del negro aquí parece algo más clara en el caso de la infanta cartolina Micaela hay dos capas nosotros pensamos que posiblemente estas dos capas se deban a que la primera igual obtuviera un tono demasiado rojizo porque la predominancia es mayor en el minio y dieron una segunda mano algo más agrisada pero bueno eso ya sería un poco especular pero realmente plantea otra situación o sea Sánchez Coelho en los 60 en los 70 en los 80 participación de taller de uno de dos en fin todo eso ayer con todo el planteamiento que hizo Almudena pues bueno hay un montón de artistas que también hay que incorporar al estudio y vamos a intentar también tratar de avanzar en este sentido ya para terminar que no sé si me estoy pasando del tiempo y le estoy robando a mi compañera he querido incluir estas estas dos obras de las infantas la una Catarina Micaela ya hemos comentado un poquito pero bueno ponerlas juntas en relación al tema de las imprimaciones porque son obras que se han relacionado con la etapa la segunda etapa de Sofonisba en Italia nosotros desde el punto de vista material pensamos que las dos obras se han hecho en España en el caso concreto de la de la infanta Isabel Clara Eugenia la obra se ha podido hacer en un determinado momento y la incorporación de estas cortinas se han hecho en otro segundo cuando el pintor de esta pintura Jean Craig viene a a España con esta obra para tratar de unificar entre el retrato de la tía y el sobrino porque lo decimos aquí hemos incluido unos cortes estatigráficos de las dos pinturas la de abajo corresponde a Felipe Manuel el tipo de preparación que encontramos es una preparación que no vemos en España es una pintura es una preparación a base de arcillas blanquecinas bueno hay que definir más que tipo de arcillas pero que no la asociamos a la asociamos a pintura fuera de nuestro de España y la cortina como se ha ejecutado la cortina en el retrato del niño pues a base de una primera capa de color gris una capa traslúcida verde y una segunda más opaca verde la manera de hacer la cortina verde es con esta secuencia que es la misma secuencia de gris verde traslúcido y verde que vemos en la cortina de la infanta Isabel Clara Eugenia con lo cual eso nos hace pensar aparte de lo que observamos de la misma forma el mismo aspecto vamos a decir en las dos obras pero la misma manera de hacer desde el punto de vista material y del uso de superposición de capas en la pintura del niño la cortina va directamente sobre la preparación sin embargo en la pintura de Isabel Clara Eugenia va sobre un fondo ya pintado está la capa del fondo gris oscuro y encima se incorpora la cortina eso nos hace pensar que ya estaba pintado y que en el caso de que hubiera sido Jan Kraik el que pinta esta obra pues la hubiera hecho del tirón sin tener que poner el fondo debajo bueno es una interpretación ¿de acuerdo? entonces pues bueno en este caso el tema de los materiales pues realmente también nos ha servido como para vincular estas dos obras entre sí simplemente ya para terminar y bueno a modo de he puesto algunas conclusiones y trabajo pendiente pues leer este esta información en la que resumo lo que he venido diciendo hasta ahora en las obras de Sofonisba de la etapa cremonesa parece que hay una mayor tendencia al uso de imprimaciones oscuras como base para pintar al igual que sucede en la pintura de su hermana Lucía Pietro Magna y que se han descrito también en otros pintores italianos como Moroni o Moreto de Breccia en las obras de Cremona se han encontrado algunas mezclas de pigmentos de uso recurrente como son la tierra roja y el vermellón mezclados con distintas proporciones en distintas proporciones con alba yalde para lograr tonos rojos y anaranjados de distinta intensidad también parece existir una preferencia de la pintora por el negro de huesos para obtener tonos grises y negros en España Sofonisba adopta la práctica de pintar sobre imprimaciones de tono gris cálido claro y así se realizaron las pinturas de Isabel de Valois Felipe II y Ana de Austria y muy probablemente también el retrato de 1573 de la infanta Catalina Micaela en la etapa española mantiene el uso de las mezclas de tierra roja y el vermellón y parece que es mayor la variedad de pigmentos negros que utiliza ya que incorpora el negro de huesos para la delicada ejecución de los encajes de los puños en los retratos reales también en este periodo Sofonisba utiliza pigmentos azules como aditivo en las carnaciones práctica que podría haber adquirido a través de su contacto con Alonso Sánchez Coello que emplea este recurso en sus pinturas en estos momentos es todavía una incógnita el color de la imprimación en las pinturas de Sofonisba de la segunda etapa italiana que intentaremos resolver con los estudios técnicos que se van a realizar próximamente en dos pinturas de estos años es muy importante resaltar que Alonso Sánchez Coello pintó sobre capas de preparación con imprimaciones de colores variables está pendiente estudiar una posible evolución o cambios en la técnica relacionados con los distintos periodos del artista es imprescindible ampliar el número de estudios técnicos de pinturas de Alonso Sánchez Coello y de otros pintores que trabajaron en la corte española en la segunda mitad del siglo XVI que nos permitan conocer bien los procedimientos artísticos y nos ayuden a esclarecer las distintas atribuciones pues nada continuamos entonces con la intervención de Laura pues la figura de Sofonisba tiene un especial interés desde el punto de vista técnico ya que a lo largo de su producción ya que a lo largo de su producción se diferencian las distintas etapas en las que adopta los métodos propios del lugar en el que se encuentra va a ir adaptando sus métodos aquel lugar en el que reside y una vez vistos los materiales presentes en las capas de preparación y pintura vamos a presentarles lo más rápido que pueda algunos de los aspectos de los cuadros a partir de sus imágenes técnicas su primera etapa como pintora como ya se ha dicho en estas jornadas se desarrolla en Cremona donde nacerá en torno a 1565 y donde recibirá su formación primero con Bernardino Campi y más tarde con Bernardino Gatti y en lo referente a este primer periodo la exposición arranca con un importante número de retratos familiares e interesantes autorretratos del artista realizados en Cremona muchos de ellos se encuentran además firmados y fechados lo que añade un mayor interés al poder situar en una fecha concreta y veraz los materiales y procedimientos que vayamos a ver en estas obras de manera general observamos en Sofonisba el uso durante toda su vida de soportes de lienzo para medianos y grandes formatos si bien en retratos de esta primera época de pequeño tamaño alrededor de unos 20 centímetros también y miniaturas también vamos a ver que recurre al empleo de pergamino y de tabla como vemos en los pequeños formatos de la diapositiva este es uno de los autorretratos que hemos tenido la oportunidad de estudiar durante la exposición y aquí les mostramos su radiografía en ella se puede apreciar que el artista ha realizado varias modificaciones durante el proceso de pintura hay cambios en el tamaño del cuadro de la virgen que está pintando Sofonisba que era en un principio más ancho además la escena no sé si pueden ver aquí aquí hay un cambio y además la escena se prolongaba por la parte inferior en la que podemos adivinar los pliegues de la virgen donde ahora está la paleta además hay indicios de la existencia de una mesa en la esquina inferior izquierda quizá el lugar donde se podría apoyar la paleta de colores si el cuadro era mayor y no había sitio para ella en el caballete además en el rostro de la pintora hay un desplazamiento de la oreja podemos ver ay perdón en esta zona todos estos cambios realizados durante la fase de pintura nos obligan y nos invitan a revisar la relación que existe entre este autorretrato y otras versiones de esta misma escena en este sentido de este autorretrato se conoce otra versión de menor tamaño y realizada sobre tabla que creo que se mostró ayer en el auditorio y de las que les muestro una imagen en blanco y negro a la derecha si comparan ambas imágenes apreciarán que la obra sobre tabla la obra sobre tabla la escena se prolonga algo más por el borde inferior mostrando parte de la falda de la pintora observando en detalle la radiografía del lienzo se aprecia que precisamente en el borde inferior es el único de los cuatro bordes en los que no se aprecian las deformaciones de los hilos por tensado esto lleva a pensar que es muy probable que el lienzo fuera recortado y que en un origen al autorretrato sobre el lienzo tuviera el mismo encaje que la pequeña tabla y que se viera en él también parte de la falda de la pintora por otro lado se tiende a considerar que la tabla sería una primera versión de la que partiría el lienzo sin embargo los cambios que se descubren en la radiografía y el hecho de que el pequeño formato reproduzca fielmente la escena final del lienzo anima a replantearse otras posibilidades y al margen de la radiografía nos gustaría señalar de nuevo la importancia de este autorretrato desde el punto de vista técnico para nosotras ya que nos permite conocer algunos de los procedimientos empleados por la pintora como por ejemplo el uso del tiento para no apoyar la mano del pincel sobre la pintura fresca o la reserva del perímetro cuando pintaba sobre soportes de tabla o el hecho de que aparentemente las sombras del azul de la túnica eran aplicadas casi al final del proceso como vemos en la virgen este es otro de los autorretratos que también hemos podido estudiar durante la exposición se trata de un óleo sobre tabla y al que haya adherido un papel entre el óleo y la tabla es de pequeño formato por lo que parece lógico si se observa el resto de la producción de sofonisba que emplee tabla en lugar de lienzo sin embargo extraña que se haya encolado sobre ella un papel no sabemos qué función podría tener y además no se observa en el resto de sus pequeñas tablas desde nuestro punto de vista se plantean varias posibilidades para la existencia de este papel encolado podría haberse pintado el retrato al óleo sobre papel y en época posterior haberse pegado a una tabla como ocurre en algunos dibujos de sofonisba que fueron adheridos en épocas posteriores a lienzos creo que lo vemos por ejemplo en la vieja que estudia el alfabeto otra posibilidad que planteamos es que el artista tuviera un boceto un dibujo sobre papel y decidiera pegarlo a una tabla para poder pintarlo al óleo esta última opción es la que a nosotros nos parece más plausible ya que la redrafía indica que el autorretrato fue pintado al óleo una vez pegado el papel a la tabla y en este sentido planteamos que quizás sofonisba se dibujara a sí misma sobre papel para usar este dibujo precisamente como boceto en alguno de los autorretratos que pinta durante estos años una vez cumplida la función de este boceto en papel y antes de su viaje a España el dibujo habría sido pegado a una tabla y pintado al óleo reconvirtiéndolo en una pintura para comprobar la veracidad de esta posible hipótesis y su habría que compararlo con habría que ver la posibilidad del uso de este boceto la posibilidad del uso real de este boceto en otros autorretratos de esta época lo que hemos hecho aquí es mostrarles el infrarrojo de este pequeño boceto en la parte superior e invertir la figura para poderlo porque el papel está el autorretrato sobre papel está invertido con respecto a los autorretratos de esta época también hemos superpuesto con una línea blanca el perfil del pequeño autorretrato sobre los lienzos al hacerlo se comprueba que las proporciones y el punto de vista son muy similares la escala es distinta ya que las dimensiones del pequeño autorretrato son más pequeños del autorretrato sobre tabla el boceto no podría haber sido utilizado como calco al no coincidir las escalas pero se demuestra que existe entre ellos una estrecha relación y un alto grado de coincidencia en las proporciones del perfil los ojos la boca la nariz incluso la barbilla las relaciones que existen entre estos elementos planteamos por tanto la posibilidad de que la pequeña tabla surja de un boceto sobre papel que pudo haber servido para copiar a mano alzada o mediante cuadrícula algunos de los retratos al óleo pintados en estos años en cuanto a las fechas en las que se sitúan estos autorretratos la pequeña tabla precisamente está fechada en 1558 uno o dos años después que los lienzos para los que habría servido como modelo lo que a priori parece incongruente no tiene por qué serlo ya que la fecha del boceto sobre papel no tiene por qué coincidir necesariamente con la fecha en la que fue pegado y pintado al no ser ya necesario para usar como boceto es decir el papel el boceto podría tener una fecha anterior al óleo a la pintura que finalmente se hizo otra obra pintada antes de su partida a España y que hemos podido estudiar es este retrato de familia una pintura que como se ha dicho ya en estas jornadas es de excepcional calidad y especialmente interesante desde el punto de vista técnico ya que se encuentra sin terminar quedando a la vista aparte del proceso pictórico seguido por el artista lo primero que se advierte es que esta escena frente a los tradicionales lienzos con ligamento de tafetán en esta escena se ha optado por un lienzo con ligamento de sarga sencilla que denominamos en el campo artístico terliz este tipo de tejido es empleado principalmente en Italia y Flandes mientras que no hay referencia de su uso por pintores españoles se trata por tanto de un tejido típico de su etapa italiana y que también se ha observado en el retrato de una joven dama que conserva el Museo Lázaro Galdiano este tipo de tejido situaría por tanto estas obras en Italia indiscutiblemente en cuanto a la radiografía se aprecian varias modificaciones en la escena en la figura de su padre ha rectificado la posición de las piernas y la capa que las cubre también el cuello de la camisa de Minerva y el pie izquierdo de su hermano Asdrubal sin embargo los cambios más interesantes se concentran en la concepción del paisaje que en un principio parece representar un exterior con un gran cielo al fondo y sin embargo se desecha esta idea inicial del fondo y se introducen árboles y cortinas las árboles y cortinas que se aprecian hoy en día como ya les ha comentado Lola en sus obras italianas es habitual que Sofonisba utilice preparaciones oscuras lo que obliga a dibujar la escena y a pintarla de una manera muy concreta debe trabajar desde fondos oscuros empastando los planos de luz para modelar las formas y la primera pregunta que nos puede surgir es con qué material y cómo dibujaban estas escenas sobre un fondo tan oscuro en este sentido tenemos que decir que no hemos encontrado líneas de dibujo en las receptografías infrarrojas ni en la superficie visible en las obras de esta época lo que nos lleva a pensar que pueda emplear Clarion un tipo de lápiz blanco que sería fácilmente visible sobre el fondo oscuro pero que sin embargo no se puede registrar a través de la receptografía infrarroja era un material que se fabricaba a partir de arcillas o yeso mate que no podemos detectarlo por otro lado y aunque usara este material para hacer un primer encaje de la escena esta obra precisamente permite apreciar hasta qué punto la pintora era un excelente dibujante capaz de redibujar con el pincel y al óleo los detalles de la escena durante el proceso pictórico en la imagen vemos por ejemplo cómo define a pincel los pliegues del traje y de la manga sobre una base de color en este caso por ejemplo redibuja pincel con negro el diseño de la bota que vemos a la derecha todas estas líneas todas estas líneas son de dibujo sobre mientras pinta redibuja pinta de hecho denota mucha seguridad a la hora de dibujar al óleo ya que este material no permite rectificar como el carboncillo o el clarión de dibujo en estos detalles vemos de nuevo que es un artista con gran destreza y capaz de construir las formas desde la mancha sin necesidad de basarse en líneas preestablecidas de hecho si observamos sus dibujos sobre papel ya se puede apreciar esta capacidad para trabajar directamente a base de manchas sobre las que redibuja de esta manera para modelar las formas y sacar las luces sobre una imprimación tan oscura Sofonisba extiende grandes manchas de color sobre base como base en determinados tonos especialmente luminosos como son las carnaciones y sobre ellos define perfiles durante el proceso pictórico aquí por ejemplo veíamos esa preparación oscura sobre la que va aplicando mancha y redibujando directamente sobre la mancha aquí por ejemplo para hacer el traje de Minerva ha aplicado una mancha sobre el fondo oscuro que veríamos aquí o aquí ha aplicado una mancha naranja sobre la que ya puede meter los azules y lograr esa luminosidad de los tejidos como ya ha comentado Lola a pesar de no contar con análisis estatigráficos del autorretrato de esta primera época la gran similitud en la apariencia y densidad de las radiografías de estas dos obras nos lleva a pensar que sus preparaciones son similares oscuras a bases de tierras pero con cierta presencia de Albayalde otra de las pinturas fechadas dentro de este primer periodo es este retrato del poeta de Cremona sabemos tanto por las imágenes técnicas como por los análisis de materiales que la obra que vemos hoy en día es muy diferente a la pintada por Sofonisma ya que a los cambios realizados por la artista durante el proceso pictórico hay que sumarles importantes modificaciones realizadas en la escena con el objetivo de cambiar la identidad del retratado y transformar al poeta Casseli en un San Pedro con las llaves que están colocadas sobre la mesa estos cambios hechos durante el proceso pictórico destacan sobre todo en los hechos en las manos en las mangas de la túnica o en las hojas y el lomo del libro que tenían una disposición diferente creo que se ve claramente que era muy distinta la túnica aquí hay cambios en las pero además de esta primera escena pintada por Sofonisma la mesa destacaba cubierta en su totalidad por el tapete rojo de dibujo geométrico que se ve al fondo no había tapete verde ni llaves y la vestimenta del retratado era distinta ya que la túnica marrón y el vestido oscuro también fue añadido era por tanto una imagen muy diferente aquí podemos ver un detalle de la mesa la disposición inicial del tapete en la escena cubriendo toda la mesa sería similar a la que se precia en el retrato de anciano esta obra fue restaurada y pensamos que se empezó a limpiar el tapete verde se descubrió hasta este punto y aquí se paró la limpieza por resultar quizá demasiado agresiva entonces bueno sí que sabemos que ese tapete continúa por abajo e incluso por debajo de las llaves en cuanto a la obra de su hermana Lucía sólo quería mencionar un par de detalles porque precisamente la aproximan a su hermana en cuanto a su formación aproxima la formación de las dos hermanas al trabajar con procedimientos similares por un lado al igual que Sofonisba pinta sobre fondos oscuros que le obligan a empastar las carnaciones para lograr los matices de la cabeza o las manos lo que hace que aparezcan con una densidad radiográfica muy baja en la imagen y por otro lado al igual que su hermana también va a redibujar durante el proceso pictórico con pincel y al óleo como se aprecia por ejemplo en el detalle del cuello de Pietro Mana que finalmente no va a aparecer pero está redibujando durante ese proceso pictórico en cuanto a su etapa en España pues a su llegada la nueva ocupación de Sofonisba como dama de corte pensamos que debió reducir el tiempo que podía dedicar a su actividad artística además es probable que al no contar con taller propio con instrumental con incluso a lo mejor un espacio para ello en aquellas ocasiones en las que tuviera que pintar no le quedase más remedio que amoldarse a los procedimientos del taller de corte en aquel momento Sánchez Cuello en este periodo el conjunto de retratos que goza de mayor acuerdo entre los especialistas en cuanto a su atribución a la pintora es el formado como saben todos ustedes por Ana de Austria Felipe II y sus hijas las infantas Isabel Clauro Eugenia y Catalina Micaela Contiti en la literatura es frecuente que los retratos de los monarcas aparezcan fechados en épocas diferentes argumentándose que la imagen de Felipe II habría sido pintada en torno a 1565 y posteriormente actualizada en 1573 momento en el que se habría retratado Ana de Austria cuyo conjunto se habría completado también en ese año con los retratos de las dos infantas sin embargo tras realizar el estudio del soporte y de las capas de preparación planteamos que esta hipótesis sea revisada ya que los resultados confirman que ambos retratos debieron ser pintados a la vez alrededor de 1573 y por tanto concebidos como pareja desde un principio el primer dato que apoya bueno ya hemos visto la preparación de la que nos ha hablado Lola otro dato que apoya esta afirmación lo ofrece el estudio del lienzo empleado como soporte en estos retratos en ambos casos se trata de un lienzo de cáñamo con ligamento de tafetán sencillo en el que el análisis estadístico del conteo y distribución de hilos arroja valores idénticos este análisis se ha hecho a través de la regrafía y con un software que se ha desarrollado específicamente para este tipo de estudios que se denomina aracne aquí les mostramos una de las pantallas de este software no voy a entrar a explicar cada uno de los datos que se muestran en ella solo quiero que se fijen en el valor de la moda del conteo de la urdimbre de los dos soportes y que en ambos casos es de 14,7 hilos si bien en Ana de Austria la urdimbre está colocada en vertical con respecto a la escena mientras que en Felipe II estaría en horizontal a esto hay que sumarle que la distribución de hilos de la urdimbre sería en este caso este histograma y en este caso este que como les he dicho bueno aquí no se ve pero nos arrojan valores idénticos el alto grado de coincidencia en tejidos fabricados en telares manuales como los del siglo XVI es excepcional y solo es posible si los lienzos proceden del mismo rollo de tela este origen común del lienzo situaría necesariamente la ejecución de ambos retratos en la misma fecha y en el mismo taller por otro lado y más allá del tejido en sí también se observan coincidencias en lo relativo a la colocación de la tela en el bastidor y el proceso de aplicación de la preparación de esta manera el estudio de la radiografía se indica que las telas empleados no fueron preparadas sobre el bastidor para el que fueron pintadas sino que se recortaron de una pieza de tela de mayores dimensiones que habría sido tensada y preparada en un gran bastidor común una vez aplicada la capa de preparación sobre este gran lienzo se debió desclavar del bastidor y cortar en varios fragmentos de los cuales dos se emplearon para pintar los retratos del rey y de la reina el despiece de la tela ha hecho que de este primer tensado únicamente quede huella de las distorsiones de los hilos y de los travesaños del gran bastidor en el lateral derecho de Ana de Austria y en el borde superior de Felipe II como también pone de manifiesto en la imagen del software relativa a la desviación de hilos de ángulos de hilos vemos que aquí tendríamos las guirnaldas en la parte superior y aquí en el lateral derecho además al estar en el tejido oculto por la preparación cuando fueron colocados en los bastidores para ser pintados los fragmentos recortados y preparados no se colocaron perfectamente alineados con el nuevo bastidor de ahí que en el software también muestra este giro de hilos con respecto a la vertical vemos aquí que están torcidos los tejidos con respecto a la escena en definitiva la coincidencia tanto en el conteo de hilos de la orden y su distribución en el histograma como el proceso de fabricación y colocación en un nuevo bastidor son fragmentos utilizados de un tejido común indican que ambos retratos fueron pintados con fragmentos de una misma tela que ya estaba preparada por otro lado en la radiografía también se aprecia un importante cambio en la figura de Felipe II ya que en un principio tenía su mano derecha abierta a la altura del vientre sin embargo la pintora descarta esta idea y lo hace con el retrato prácticamente terminado cuando ya estaban trabajados los detalles de iluminación y la textura de la mano y la puñe estaban completamente terminada la obra la pregunta que surge es ¿por qué hacer este cambio en la figura del monarca con la obra ya terminada era necesario? nosotros vamos a plantear una posible respuesta a esta pregunta pero que por supuesto está abierta a distintas interpretaciones en su retrato la reina aparece de pie apoyada sobre el respaldo de una silla de terciopelo rojo mientras que el rey se encuentra sentado de manera algo forzada en una silla que parece similar a la de su esposa la reina está por tanto de pie y el monarca sentado en la radiografía se aprecia que en su posición inicial Felipe II tenía ambas manos sobre el cuerpo lo que parece corresponder a una primera postura de pie que mostraría una imagen del monarca más regia y tradicional y de hecho en la radiografía se aprecia que en su mano izquierda sostiene un objeto rectilíneo distinto al actual rosario pensamos que posiblemente fuera un papel además la vestimenta también se ha modificado al añadir la capa que le cubre los hombros de manera que en un principio ambas figuras habrían estado de pie una posible explicación para representar al monarca sentado y no de pie como Ana de Austria podría ser la decisión de representar al monarca rezando el rosario lo que requiere mayor intimidad y una postura quieta y sosegada pensamos que la decisión de modificar el retrato ya terminado pudo además partir del propio Felipe II ya que precisamente en este mismo año 1573 se estableció la festividad de la Virgen del Rosario a cuyo rezo se le atribuyó la victoria de la batalla de Lepanto en 1571 quizá la serie de retratos reales ya estuviera empezada cuando el rey decide reflejar en su retrato la instauración de esta significativa festividad e introducir el rosario bueno una vez vista la pareja real cabría preguntarse si en los retratos de las infantas se emplean también fragmentos de una tela ya preparada como reutilizada o incluso si es la misma que la de los monarcas de nuevo tenemos que agradecer el haber podido estudiar durante la exposición el retrato de la infanta Cataniena Micaela la radiografía nos muestra que en esta ocasión la tela se colocó desde un principio sobre un bastidor que tenía ya las dimensiones definitivas del pequeño retrato sobre este bastidor definitivo se aplicó la capa de preparación y se pintó lo que permite apreciar todavía hoy en día las deformaciones producidas en los bordes por este primer tensado las deformaciones en los hilos creo que se aprecian que hay unas ondulaciones el soporte por tanto no procede de fragmentos de un soporte mayor como en el caso de los reyes si bien la preparación si presenta una absorción radiográfica muy alta y similar a la de los retratos de los monarcas además el análisis del tejido arroja unos valores distintos a los de la pareja de Felipe II y Ana de Austria diferentes tanto en el conteo como en la distribución de los hilos en el soporte el soporte de su hermana Isabel Clauro Eugenia podremos estudiarlo cuando finalice la exposición de momento hemos podido observarlo en las salas durante los meses que ha durado la exposición y nos aventuramos a decir que parece que en ambas hermanas en ambos retratos se emplee una tela similar no nos sorprendería que coincidieran cuando hagamos el estudio queremos también mostrarles la refectora infrarroja de Catalina Micaela que se ha hecho también durante la exposición porque en su esquina superior derecha aparece una inscripción que no es visible a simple vista en esta zona la hemos ampliado aquí y es de difícil lectura pero nos recuerda la que sí conserva a su hermana la vista en la esquina contraria pensamos que posiblemente las dos tuvieran esta inscripción y ahora se ha perdido en el caso de Catalina Micaela en definitiva en lo que concierne a este conjunto cabe destacar la creación simultánea de los retratos de los monarcas que comparten tela procedente del mismo paño de lienzo además de capas de preparación idénticas ambos retratos debieron ser pintados a la vez alrededor de 1573 y por tanto concebidos como pareja desde un principio el empleo de fragmentos de tela ya preparados en retratos tan importantes como estos como hemos visto nos ha hecho reflexionar sobre el hecho de que Sofonisba no disponía de ayudantes o de un espacio específico como hemos comentado para poder usar como taller lo que le obligaría a tener que recurrir al taller de palacio en aquel momento el taller de Sánchez Cuello y en este sentido hay dos obras que me gustaría mostrarles por esta idea de la reutilización de telas ya preparadas por un lado este retrato cuya atribución como ha comentado Lola ha sido tema de debate durante años y que en la actualidad se sitúa dentro del taller de Sánchez Cuello al igual que ocurriera en los retratos de Felipe II y Ana de Austria la radiografía muestra que para la fabricación de su soporte se han empleado fragmentos cortados de un gran lienzo que ya estaba preparado los he mostrado con letras A, B, C y he marcado las costuras por las que habrían sido unidos a diferencia de la pareja real en esta ocasión para obtener las dimensiones necesarias para el retrato de cuerpo entero se han utilizado un total de cinco fragmentos de tela cuatro de ellos procedentes del mismo rollo de nuevo como en los retratos de Felipe II y Ana de Austria se tensó sobre un gran bastidor una tela a la que se le aplicó una preparación una vez seca esta se recortó en fragmentos que luego se reutilizaron y volvieron a coser ya preparados de hecho se pueden distinguir las huellas dejadas por los travesaños perimetrales los centrales y los listones en escuadra de las esquinas de ese gran bastidor creo que pueden ver aquí esto no es un bastidor que conserva hoy en día sino marcas huellas que han dejado sobre la aplicación estos primeros travesaños es posible que estas telas de grandes dimensiones que han sido recortadas y reutilizadas para todos estos retratos de corte estuvieran destinadas a obras de gran tamaño quizá de carácter religioso y que por algún motivo no se llegaron a pintar y simplemente se reutilizaron en estos retratos de corte pero también queremos plantear la posibilidad de que fuera una práctica habitual del taller de corte ya que se podrían tensar y preparar grandes telas que una vez secas la preparación se podrían recortar en fragmentos acortando los tiempos de secado mientras se fabricaban los bastidores con las medidas definitivas de todos los retratos de corte este procedimiento sería especialmente conveniente en encargos múltiples de réplicas y copias de vendiano y pequeño formato al dar mayor autonomía y rapidez al taller a la hora de pintar ya que de una sola vez se podría preparar y el soporte de varios cuadros otra obra de la que no se conservan huellas de tensado ni marcas de bastidor es este retrato de la infanta Catalina Micaela sabemos que no conserva sus dimensiones originales ya que fue recortado por los cuatro bordes y más tarde ampliado en el borde superior y lateral derecho se pueden ver la zona más oscura que ven en la radiografía sin embargo no tenemos certeza de cuántos centímetros de escena podrían faltar por cada lado en cualquier caso la escena debía ser mayor al menos por el borde superior ya que parte del tocado de plumas está pintado sobre el añadido en esta obra las imágenes técnicas ponen de manifiesto un cambio relevante en la composición y que se hizo cuando ya se había comenzado a pintar el retrato en el lateral izquierdo de la escena donde hoy en día se sitúa el bufete se había diseñado y pintado una columna con fuste de mármol y una gran base rectangular esta primera composición en la que Catalina Micaela apoya su mano sobre una columna es idéntica a la del retrato de cuerpo entero de su madre Isabel de Valois hemos superpuesto lo que vemos en las imágenes técnicas sobre el visible la columna que vemos para que se hagan una idea de la similitud entre ambas entre ambas escenas entre ambos retratos esta similitud en el diseño de ambas establece una relación directa entre ellas y permite formular la hipótesis de que compartieran un mismo formato teniendo en cuenta que los cuatro bordes de la pintura de Catalina Micaela han sido recortados la posibilidad de que se tratara de un retrato de cuerpo entero es posible el tercer y último periodo ya para terminando es de casi 50 años a su vuelta a Italia y concretamente a Palermo y Génova es sin duda el más largo pero del que tenemos menos información técnica sin embargo de nuevo la exposición de Leticia nos ha permitido el tener algunos cuadros de este periodo en las salas y concretamente hemos podido estudiar de momento la Virgen de la Leche fechado en 1558 y también observar la superficie de muchas pinturas presentes en la exposición en la diapositiva podemos ver la radiografía de la escena que nos muestra la presencia de un material con un alto índice de absorción radiográfica mayor que el de la capa de pintura esta imagen es compatible con el uso de preparaciones luminosas a base de Alba Yalde como las que emplea en España de esta manera a pesar de contar con escasa información parece que alguno de los procedimientos adoptados durante su paso por España parecen mantenerse a su vuelta en Italia este uso de preparaciones con alto contenido en Alba Yalde en definitiva y en lo que respecta a Sofonisba su primera etapa en Cremona se caracteriza por el empleo de fondos oscuros sobre los que dibuja y pinta las escenas un hecho que va a condicionar su manera de obtener luces y sombras ya que algunos planos de luz y colores luminosos la pintora tendrá que aplicar manchas de color que atenúen el tono oscuro y le permitan modelar las formas esta manera de trabajar engrosa algo más la capa pictórica haciendo una pintura más gruesa con más textura por el contrario en su etapa en España recurre a los fondos claros que están empleando en la corte lo que obliga a cambiar su manera de obtener las luces y sombras ya no parte de fondos oscuros parte de fondos claros la forma de trabajar es completamente diferente ya no son necesarias esas bases que mitiguen el tono oscuro para llegar a las luces le permite esto le va a permitir adelgazar las capas de pintura y obtener carnaciones con matices de gran delicadeza de mucha finura en cuanto a su forma de trabajar a la vuelta a Italia ya hemos señalado que es un periodo muy amplio y que la información de la que disponemos todavía es muy reducida si bien parece que no olvidará lo aprendido en España y ya para terminar en lo relativo al papel de Sofonisba en la corte de Felipe II queda todavía mucho por hacer debido a que es un periodo especialmente complejo en la historia del arte con multitud de copias versiones sin firmar ni fechar y carente de referentes sólidos que podamos utilizar para hacer comparaciones fiables es una circunstancia que nos ha llevado a lo largo de muchos siglos a leer atribuciones cambiantes a esto se une el hecho de que los retratistas de la corte compartían como hemos visto no sólo los modelos a replicar sino también los materiales y los procedimientos lo que va a dificultar aún más la individualización de los pintores como les hemos comentado al comienzo de nuestra intervención el trabajo de investigación que hemos realizado con motivo de esta exposición ha impulsado la puesta en marcha del proyecto el retrato en la corte de Felipe II y esperamos que este proyecto en el que estamos ya inmersas gracias a Leticia nos ayude a comprender mejor la producción artística de la segunda mitad del siglo XVI en la corte española muchas gracias por su atención nos hemos extendido un poquito más pero bueno espero que les haya seguido aplausos gracias a Leticia